Bueno, nosotros cuando hablábamos de quién sería el keynote speaker, los keynote speakers dudábamos, traíamos a alguien de fuera, pedimos a alguien de dentro y surgió de manera bastante orgánica que para qué vamos a llamar a nadie de fuera si tenemos gurús en casa que no reconocemos pero son espectaculares. Bueno, y ahora va a hablar Víctor. Víctor es un chico muy majo, majérrimo, diría yo. A mí Víctor un día me dijo, yo odio a los ponentes aburridos, dije, ole tú, qué guay. Y bueno, además tiene muy poquita batería en el portátil, así que… ¿Se acabó ya? No, no, todavía no. Casi, casi, estamos ahí. Víctor era un perfecto señor andaluz y ahora es un perfecto gentleman londinense. Y nada, no me enrollo más, os dejo con el perfecto gentleman. Muchas gracias, May. Hola. Estaba pensando que iba a decir cuando May me pasara la palabra y voy a decir esto. Estoy muy contento de que se me ofreciera dar la charla porque creo que va a ser la última. Que de nunca, porque conducen por la izquierda en Inglaterra. No pienso conducir, pero sé que voy a morir atropellado. De hecho, está tan mal que tienen señales en el suelo, se había ido a Londres y pone, mira para el otro lado. Casi me ha pillado el autobús y sé que lo peor es que cuando, si no muero ahora, cuando aprenda a mirar hacia el otro lado, cuando venga en Navidad, me atropellarán por la derecha. Pero bueno, Londres. Me gustó una cosa que dijo Yami, que dijo, hay que contar una historia. Y yo tengo una para empezar. Sí, funcionará. Un segundo, un segundo. Voy a hacer clic aquí. Voy a decir... No, no funciona. Un segundo. Yo quería empezar con el Python Kung Fu. Que hay una iniciativa que si alguien ha seguido un poco la actividad de Python Granada, empezó con la idea de lanzar pequeños ejercicios y que la gente lo resuelva. Y son simplemente una excusa para aprender un poco. Como todavía somos no demasiados y podemos permitirnos que cuando la gente envía una respuesta, pues decir, no, si no, hazlo de otra forma. La idea es que sea una excusa para que la gente aprenda. Y bueno, si lo llamas Kung Fu, en vez de llamarlo algorítmica, la gente participa. Y hay que poner imágenes de ninjas, de explosiones. Y esta fue, de hecho, la primera. Y es una pregunta que se hace, no sé si me oye bien, en entrevistas de trabajo. Muy habitual. Hay alguna que otra guía de entrevistas de trabajo, cómo preparártelas. Y suele estar en el primer capítulo. Y es, si te doy una cadena de texto, cómo determinas que una es una permutación de otra. Por ejemplo, amor y Roma son una permutación una de otra. Son las mismas letras desordenadas. No, es que no funciona. Eh, sí, sí, funciona. Y esto es lo principal. He visto cosas que no creeríais. Pero no porque no funcionen. Porque, de hecho, si lo miráis en GitHub, hay pruebas de unidad. Y entonces la gente, al menos cuando manda el código, sabe que funciona. Hay algo que es lo que me atormenta siempre. Y es que hay una tendencia a complicarnos demasiado. Muchísimo. Igual pasa en todas partes. Por ejemplo, tuvimos una persona y funcionaba la solución que envió. Y era, bueno, quiero comparar si la cadena es igual a la otra. ¿Cómo compruebo si dos cadenas son iguales? Pues calculaba el hash de ambas cadenas. Y decía, bueno, el hash es igual, luego las cadenas son iguales. Sí. Cierto, es cierto. Pero se puede hacer mucho más sencillo. Y esta es una de las soluciones que vemos. Es muy habitual. La gente manda muchas respuestas. Y esta es una muy habitual. Que es que dicen, bueno, voy a recorrer todas las letras de la palabra. Y para cada una de las letras que me encuentre, me voy a la otra palabra. Cuento cuántas veces aparece. Y, bueno, en esencia, si todas las letras aparecen el mismo número de veces en las dos palabras, es que es una permutación. Roma y amor, las dos tienen una vez una R, una O, una M y una A. Luego puedo afirmar. Es una permutación. Y la gente lo hace. Funciona. Compila. Pasan las pruebas. Enviar. Pero aquí es cuando nos empezamos a dar cuenta. Hay una cosa muy fundamental que mucha gente no conoce. Y como puede que haya alguna persona aquí que no la conozca, vamos a hacer una pequeña introducción. Es la anotación Big O. Que es como analizamos la complejidad de los algoritmos. Básicamente, lo que nos importa cuando analizamos un algoritmo es cuánto tarda en ejecutarse y cuánta memoria requiere. De hecho, poniéndonos estrictos, y esto me regañó un amigo de bajo nivel, no es tiempo. Es instrucciones. Pero, bueno, como al fin y al cabo podemos hacer un número finito de instrucciones por unidad de tiempo, podemos hablar que instrucciones va a tener una proporcionalidad con tiempo. En resumen, ¿cuánto tarda el algoritmo en ejecutarse? Y esto, de hecho, es intuitivo. No es lo mismo ordenar una lista de 100 elementos que de 100 millones. Sabemos que va a tardar más una que otra porque es simplemente más grande. Del mismo modo, la memoria. No es lo mismo almacenar una matriz pequeñita en memoria que almacenar una gigante tridimensional. ¿Estáis bien? Algo que lleva a confusión muchas veces que cuando decimos, ¿cuál es la complejidad en tiempo y en memoria de tu solución? Mucha gente dice, lo hacen mucho. En mi ordenador tarda 5 milisegundos. Ya. Pero es que realmente no nos importan en términos absolutos. Toda la historia de la anotación Big O lo que busca es responder una respuesta fundamental, que es, ¿a qué es proporcional el tiempo que tarda en ejecutarse tu algoritmo en función de la entrada? ¿Y cuánta memoria requiero? ¿Cómo crece en proporción? Porque, bueno, porque el algoritmo importa. Es decir, si sabemos que QuickShort es un algoritmo muy bueno para ordenar. ¿Alguien sabe qué algoritmo utiliza Python? Gracias. Exactamente. Que no es una variación de QuickShort, ¿no? Creo que es del MergeShort y que funciona muy bien. Sabemos que ese algoritmo es mucho mejor que el del BubbleShort o otros que son mucho más ineficientes. Así que sabemos que el algoritmo importa y es muy importante. Y podríamos estar tentados de decir, bueno, pues simplemente mi algoritmo es muy malo. Pues arrojo un par más de superordenadores. Pero es que el problema es que si tu solución escala mucho, si tus requerimientos de tiempo y memoria crecen mucho más rápido de lo que tú puedes arrojar en hardware, llega un punto en el cual no vas a poder solucionar el problema. Se convierte en intratable. Y, bueno, podemos ver algunos ejemplos. Hay operaciones que tienen un tiempo constante. Por ejemplo, si yo tengo una cadena de texto y quiero decirle, muy bien, vete a la cadena letras y dame el elemento que está en la posición de índice 5, que es la que está en el sexto, pues Python simplemente se va, accede a esa posición y me dice, muy bien, es una F. Del mismo modo, si queremos ver la longitud de la cadena, hay quien podría creer que Python va a recorrerse la cadena contando cuántos caracteres hay. Realmente, a nivel interno, llevamos la cuenta de cuántos elementos hay. Ambas operaciones son constantes. Da igual la longitud de la cadena, va a tardar siempre lo mismo. Esto es lo que se llama constante. Y en notación es O1. Del mismo modo, tenemos otras que son lineales. Si, por ejemplo, tengo una cadena de texto y quiero contar la ocurrencia de una palabra, por ejemplo aquí, E, pues tengo que recorrerme inevitablemente, tengo que recorrerme toda la cadena y ver cuántos elementos hay. O si quiero elevar al cuadrado todos los elementos de una lista, sabemos que el tamaño de la lista importa. Esto es lo que se llama lineal. Y entonces lo ponemos en notación así, matemática, muy formal, ponemos O de N, que cuando quieres hacerte el listo. Y esto lo que quiere decir es que mi algoritmo tiene unos requerimientos que aquí para simplificar solamente estamos considerando el tiempo de ejecución, por simplificar. Esto es lineal. Escala proporcionalmente al número de elementos. Del mismo modo, hay cosas que son cuadráticas. Si yo tengo una serie de números y quiero calcular todas las parejas posibles, por ejemplo, hay un ejemplo de libro que es de parejas de baile. Todo el mundo baila con todo el mundo en esta fiesta. Pues bueno, aquí si quisiéramos hacer el producto de todos los elementos con todos los elementos, eso es cuadrático. Va a crecer con el cuadrado del número de entrada. Hay un montón. Por ejemplo, podríamos generar números de Fibonacci. Y entonces lo que vamos a hacer es, bueno, pues, tengo que, claro, como cada número de Fibonacci en la secuencia se define en función de los dos anteriores, hay que hacer recursión. Y esto resulta que en sus implementaciones más sencillas, más ingenuas, esto es 2 elevado a n. Que de hecho es muy, muy, muy malo. También hay cosas, bueno, siempre estoy poniendo casos que van a peor, pero también hay cosas que son buenas. Por ejemplo, la búsqueda binaria. La búsqueda binaria es cuando, si tenemos una secuencia ordenada, en cada paso lo que puedo irme a la mitad. Por ejemplo, como buscamos un número. Cuando había listires telefónicos, como buscaba un número. No, de que te iba a la M. No, está antes de la M. Me puedo venir aquí. Eso, a cada paso, descarto la mitad de los elementos. Eso es lo que se conoce como tiempo logarítmico. Y bueno, hay muchas categorías más. Esta gráfica es fundamental. Y de hecho es horrible pensar que hay gente que programa sin tenerla muy presente. La complejidad de tu algoritmo importa un montón. Cuando me haces una solución ineficiente, pequeñita, bueno, en un caso pequeñito, pues funciona. Pero es que te puedes morder, si no, mucho después. La categoría de las de arriba son muy malas. Los tiempos exponenciales son realmente, realmente terribles. Y una cosa, ¿alguien reconoce esta escena? Totalmente maravillosa. En la cual sé que hay muchos matemáticos en la sala. Yo sé que los matemáticos, al ver esta película, se sienten como los informáticos cuando ven esta escena de CSI. Voy a programar una interfaz gráfica en Visual Basic para encontrar la IP del asesino. ¿Habéis visto eso? Bueno, pues un matemático se siente igual. Porque en esta peli decían, tenemos un supercifrado ruso. Matemático, haga algo. Y él dice, trae 1, 8, 4, y sacaba la clave. Y yo recuerdo, hace muchos años, haber visto matemáticos que se enfadaban un montón con la película. Pues bueno, se sienten igual que nosotros con otras. Y esta era mi imagen para introducir que realmente las reglas de operaciones con las complejidades son el sueño dorado de toda la gente que creíamos que se nos daban mal las matemáticas. De hecho, en realidad no éramos nosotros, era el profesor. Porque es siempre que te lo explican mal, no tú. Porque son las reglas más sencillas del mundo. De hecho, en cuanto al grado, nos quedamos con el monomio, que es el término más formal que he podido encontrar, de mayor grado. Donde monomio significa, amigos matemáticos, cacho. Aquí tenemos un cacho que es n cuadrado, otro que es n y otro que es logaritmo de n. Pues como el cacho más grande es n cuadrado, cuando tenemos un algoritmo que tiene esa complejidad, se simplifica. Este algoritmo de arriba se simplifica y se dice la complejidad es n cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que predomina cuando nos acercamos al infinito realmente es el cuadrado para valores grandes. Y de la misma forma podemos eliminar los coeficientes, porque son solamente una constante. Entonces se considera que pertenecen a la misma categoría. Que esto es aún más intuitivo. Infinito y cinco veces infinito es un montón. Así que se puede decir o elevado a n. Y es fantástico. Teniendo eso presente, podemos volver al Kung Fu. Lo mejor de todo, por cierto, es que ponemos Python Kung Fu y las imágenes nunca son de Kung Fu. Que eso, la gente que sabe algo de cultura de esa parte del mundo es también terrible. Nunca es Kung Fu. ¿Cómo determinamos si una cadena es una premutación de otra? Y entonces pues volvemos a la solución que se ve un montón. Y es esta. ¿Cuál es la complejidad de este algoritmo? Exactamente. La complejidad es cuadrática. Y bueno, funciona. Pero toda la idea del Python Kung Fu era que pudiéramos aprender. Entonces hay una variante que funciona muy bien. Y es mucho, mucho mejor. Y es que lo que decimos es, bueno, en vez de para cada una de las letras nos recorremos toda la cadena. Y entonces vemos cuántas letras hay y vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no las contamos solamente una vez cada letra? Entonces lo que hago es, muy bien, voy a crearme un contador, un diccionario, en otro lenguaje conocido como notablajas. Y lo que voy a hacer es, muy bien, voy a recorrerme la palabra y entonces cada vez que me encuentre una letra, voy a decir, muy bien, pues incrementa su contador en uno. Ahora, como es un diccionario en Python, tenemos que decir, oh, pero es que si intentamos incrementar en uno el contador de la palabra e, que todavía no la he visto, me va a dar un keyerror. Entonces tengo que asignarlo a uno. Y en caso de que sí esté, pues simplemente lo incremento. Y luego lo hago la otra palabra y las comparo. Si las palabras son una premutación, una de la otra, los contadores, los diccionarios serán iguales. ¿Cuál es la complejidad de esto? Lineal, porque solo tengo que recorrerme las cadenas una vez y voy creando el diccionario. Y eso también. Hay una página web en la cual buscan imágenes de película y reemplazan las pistolas por OKs. Hay un montón. Pero hacer eso es muy aburrido, porque eso de, oh, tengo que crear el contador, tengo que tener en cuenta siempre, es un patrón muy habitual. Tengo que ver si el elemento está allá o no está, y si no está, lo pongo a uno, y si está, lo aumento. Para eso está el default dict, que son los diccionarios por defecto. Dentro de uno de los tres grandes módulos de Python, que uno de ellos es collections. Y entonces lo que podemos decirle simplemente es, bueno, en caso de que yo acceda a un elemento y no esté, pues simplemente me va a dar un valor. Cuando lo creemos así, con int, lo que nos va a dar es, nos va a devolver un cero. ¿Por qué? Porque de hecho si llamamos a int con paréntesis solo, nos va a devolver un cero. Entonces así podemos ver que si nosotros accedemos a un diccionario normal, funciona como siempre, pero cuando accedemos a un elemento que no está dentro del diccionario, en vez de lanzarnos ese error, nos da el valor por defecto, cero. Por eso podemos directamente, en la última línea, podemos incrementar el valor de c en uno, y no pasa nada, porque bueno, pues c no está, entonces vale cero, lo incremento en uno, ahora vale uno. Nuestro código entonces se simplifica y se queda simplemente en que tengo que recorrer los elementos de la cadena e incrementar el contador para esa letra en uno, hacerlo para la otra cadena y comprar. Pero es que lo podemos hacer aún mejor, porque de hecho incluso este patrón es muy habitual, el de quiero contar cosas, por eso en el mismo módulo collections, por eso de que hay que leerse la documentación, tenemos la clase contador, con un nombre súper obvio, y entonces solamente tenemos que darle, de hecho no tenemos que darle una palabra, tenemos que darle un iterable, y entonces se lo va a recorrer y nos va a dar el contador, con lo cual sencillamente tenemos que decir, muy bien, toma palabra y dime cuántas veces está, puedo consultar en ese diccionario cuántas veces está cada cosa, con aparte una diferencia, si el elemento no está, no da aquí error cuando accedemos, no da cero, porque de hecho está respondiendo a una pregunta, ¿cuántas veces está aquí? Cero. Por lo cual nuestro código se simplifica aún más, simplemente importo el módulo collections, comparo las dos cadenas y los dos diccionarios, los dos contadores, y si los dos contadores son iguales, es que hay una premutación, una de otra. O sea, aún mejor en una única línea, podríamos decir, si el contador de una palabra es igual al contador de la otra, es que son una premutación, una de otra. Y nos encanta Python. De hecho, no, estamos en la Python, así que nos encanta, y no hay ningún aspecto negativo. Yo prefiero esta solución, y aquí es donde entra la polémica. Yo preferiría hacerlo de esta forma, voy a ordenar las dos cadenas de texto, y si el resultado de ordenarlas es la misma cadena, es que una es una premutación de la otra. De hecho, mi argumento es, bueno, por cierto, sí, esto aquí predomina, por supuesto aquí la complejidad es la de la ordenación, que es Team Short, y entonces es N logaritmo de N. Yo considero que esta solución es más pitónica, paizónica, porque creo firmemente que se acerca mucho más a como nosotros, como seres humanos, pensamos. A mí si me dices, Roma y amor son una premutación una de otra, yo, cuando miro las cuatro letras, yo creo que en mi cabeza no estoy pensando, pues creo una tabla hash y me recorro los elementos, y entonces incremento el contador, y entonces y predomina N de N, yo creo que sencillamente lo que yo hago, intento hacer, es que digo, si muevo la R aquí y muevo la M aquí, tengo la misma palabra. Lo cual realmente yo creo que como me parece mucho más natural como ser humano limitado, creo que estoy haciéndolo ordenando. Con lo cual yo defiendo que simplemente ordenar y comparar es mucho más sencillo, y por eso es más pitónico, pero también es más lento. Y de hecho mucha gente que está muy obsesionada con la velocidad. Y es cierto, es lento. Y aquí voy a apelar al argumento de autoridad. Hay una gran persona, y Barbara Lyskov, en una de sus charlas, dice, no necesitas el rendimiento óptimo, necesitas el suficiente para cada problema. Típico ejemplo, tenemos un objetivo crítico en nuestra vida, vamos a hacer un programa que abre un fichero, lee la primera línea y la muestra por pantalla. Pues lo podríamos hacer en ensamblador, y podríamos ahorrarnos 5 milisegundos con esta llamada. Ya, pero es que realmente que tu programa tarde 2 segundos o 1 segundo .9999 realmente no es crítico. Con lo cual yo creo que es mucho más importante el alcanzar lo que necesitamos, no tanto el obsesionarnos con la velocidad. Pero voy a hacer una pausa para meterme con gente. Ya que estamos hablando de notación Big O y rayos en el horizonte, esta solución también se ve mucho, donde mucho es más que cero. Y es que gente dice, bueno, que quiere saber si una cadena de premutación de otra. En el módulo Itertools tengo una función que me calcula todas las premutaciones de un elemento. Y llevan razón, te has preguntado, ¿no? Genero todas las premutaciones, voy comparando con la otra cadena, y si en algún momento hay un encaja, son iguales, es que era una premutación. Esto es listo, porque luego está la categoría de tonto motivado, que implementa su propio método de calcular todas las premutaciones. Y se puede hacer con recursividad. ¿Cuál es la complejidad de esto? Es n factorial. N factorial básicamente es esto. De hecho, si buscáis imágenes de gente alejándose de explosiones, hay un montón. Pero esta es un montaje. Sí, funciona, son cuatro líneas. Y de hecho, resuelve el caso que me preguntaron, porque era Roma y Amor. Al fin y al cabo tampoco hay tantas premutaciones de una palabra de cuatro caracteres. El problema es que sí, bueno, la palabra recluta tiene 5.040 combinaciones, premutaciones diferentes. Que, bueno, se puede hacer. Y de hecho, esa gente cuando hace el problema ve que funciona. El problema es que si tenemos una cadena de 32 caracteres, son, bueno, verás que tardará mucho, entonces dirás, uh, quizá con ocho cores más funcione. Arrojaré un par de universos al problema, quizá me dé tiempo. Y no da tiempo, ese es un número muy grande. No sé ni siquiera cuánto es. Y la cadena tampoco es tan grande. Y yo se lo he visto como compañero de trabajo de, bueno, tenemos 80 factorial. Y dice, bueno, lo dejamos el fin de semana ejecutando. Si no, el fin de semana y un rato más. Pero hay que tenerlo muy presente. Volviendo, de todas formas, al objetivo que nos trae. Yo creo que es mucho más sencillo y mucho más intuitivo. Y entonces eso lo podríamos lanzar con otra pregunta, que es, ¿por qué nos gusta Python? Porque, y se podría hablar durante mucho tiempo, de hecho el objetivo original era hablar de esto. ¿Nos gusta Python un montón? Yo creo, bueno, ¿saben por qué no mola Python? Porque eso lo oímos siempre. Python no mola porque es muy lento. El sangrado de cuatro espacios es horrendo. Yo quiero mis paréntesis. El tipado dinámico, el parámetro self explícito, que hay muchas conversaciones al respecto. Vale, sí, sabemos por qué Python no mola, pero aquí casi que nos da igual. Y además lo hemos respondido una y otra vez. Respondiendo a lo de que es lento, porque siempre se oye. Hay una cita de una de las máximas autoridades y es del tema de la optimización. Que de hecho Pablo lo ha dicho hace un momento. Optimización no lo hagas. Y la segunda regla no lo hagas todavía y solamente si sabes lo que te están metiendo. Primero es que funcione. Y cuando funcione, si es lo suficientemente lento, si es demasiado lento, solamente entonces nos planteamos el tema de optimizarlo. De hecho yo me tendría una tercera regla, que sería primero que sea bonito, después que funcione y después se optimiza. Porque de hecho creo que todo Python gira en torno a la sencillez. Y como no nos podemos parar a verlo todo, voy a intentar luego ilustrarlo con un pequeño ejemplo. Por ejemplo, esta cita. Esta cita la vemos mucho en la documentación, pero de Grace Hopper. Lo da más fácil pedir perdón que permiso. Cuando uno dice, ¿cómo compruebo si una variable de un tipo es un entero? Te responden, no, no, es que tú no lo compruebas. Tú simplemente operas y haces lo que quieras hacer. Y nosotros, ah, qué bien, es más fácil pedir perdón que permiso. Si no tenemos que hacer, pero ¿por qué es eso bueno? Realmente la idea es que esto simplifica un montón nuestra línea de pensamiento. Porque si yo quiero leer un fichero, ¿cómo lo hacemos en Python? Lo leo. No me planteo si existe, es un fichero y no una carpeta, si tengo permisos de lectura, si hay conducciones de carrera. Simplemente lo abro. Esto, por ejemplo, es solamente, además me permitía poner la cita, es solamente un ejemplo de cómo creo que todas las características que nos gustan de Python, su última esencia es que hacen mucho más sencillo todo el proceso de dar vida a nuestro programa. Y no es casualidad que el mismo Zen de Python, cuando hacemos import this, nos diga como primera cosa es mejor bonito que feo y que la tercera línea sea es mejor que sea sencillo que complejo. De hecho, un poquito más abajo nos dice que solamente debería haber una forma de hacerlo que debería ser la obvia de hacer las cosas. Esto está en clara contraposición, si le damos un poco sobre el tema, con Perl, porque Perl tiene un lema que es hay más de una forma de hacerlo. En el mundo de Python realmente no, hay solamente una forma que es la correcta y la correcta es la súper obvia, la súper sencilla. Y la sencillez es muy importante. De hecho, en primera cita de Dijkstra, Dijkstra decía que el que sea sencillo es un prerequisito para la fiabilidad. Y creo que es bastante indiscutible, en el sentido de que yo preferiría que el software del avión en el que monto no tenga puntero, a puntero, a puntero, a puntero, a puntero. De hecho, preferiría que fuera un poquito más lento y que tuviera un entero, simplemente así es fácil. Porque todas las cosas de diseño, cuanto más componentes es más fácil que algo falle. Y aquí termina el capítulo 1. Son varios capítulos. Porque voy a hablar de una cosa que realmente no importa, pero tenemos que aprendérnosla. Y es la HIP. La HIP es la estructura de datos más importante conocida por la humanidad. Después de la tabla HASS. La tabla HASS son los diccionarios. Y la HIP resuelve un problema. Bueno, la HIP se traduce a veces horriblemente como montículo. Pero me niego a utilizar la palabra montículo. Sobre todo porque cuando buscaba imágenes de montículos me salían montañitas con césped. Y no podía poner nada aquí. La HIP resuelve un problema. Y es, si nosotros tenemos una serie de elementos y queremos mantenerlos no ordenados en todo momento, sino que queremos poder saber cuál es el mínimo elemento en cada momento o cuál es el máximo elemento en cada momento, ¿cómo lo hacemos? Un ejemplo. Tenemos un montón de trabajos que queremos imprimir. Y queremos que siempre, cuando vayamos a imprimir el siguiente, siempre sea el más importante porque tienen sus prioridades. Pues yo quiero coger siempre el de máxima prioridad. Pero nos van a ir entrando trabajos en todo momento. Con lo cual, tengo que llevar la cuenta siempre de cuál elemento más grande. Y de forma análoga, podríamos tener escenarios en los cuales quisiéramos saber el que tiene menos prioridad. Por ejemplo, si fuera un proceso en un ordenador. Pues podríamos hacerlo de una forma. Podríamos decir, muy bien, pues tengo mi lista de números. Y lo que voy a hacer es que por cada número que me des, voy a hacer un append. Meto el número. Ordeno toda la lista de nuevo. Y, bueno, pues cuando me pida el siguiente, digo pop cero. Y entonces, pues cojo el primer elemento de la lista. El problema de esto es que si bien insertar, el coste amortizado de insertar, y eso es fundamental, sabernos las complejidades de las operaciones que utilizamos en el día a día. Si bien el insertar un elemento, añadir un elemento al final de una lista es OD1, tenemos que ordenarlo y aún peor. Tenemos que, al sacar el último elemento, la complejidad de eso es lineal. ¿Por qué? Porque tenemos que mover todos los elementos una posición a la izquierda de memoria, por así verlo. Simplificándolo. Entonces, eso tiene una complejidad de N logaritmo de N. ¿Por qué? Porque la operación más costosa de estas tres es la ordenación. N logaritmo de N no está mal, pero sigue siendo más de lo que nos gustaría. Otra forma de hacerlo sería, bueno, vamos a aprovechar el hecho de que la lista está ya ordenada en sí, vamos a aprovecharla y entonces la búsqueda no la hacemos con Team Sort, que es un N logaritmo de N. Podemos hacerlo mejor. Lo que vamos a hacer es hacer una búsqueda binaria. Como ya sé que está ordenado, tengo que iterar mucho menos y entonces eso es simplemente logaritmo de N. El problema es que, volvemos a lo de antes, tenemos que insertar en la posición adecuada, que eso en el peor de los casos podría tener que desplazarlo todo hacia el otro lado, y luego tenemos que extraer de la primera posición. Con lo cual nos sigue limitando el O de N. Entonces, la pregunta es, ¿no hay esperanza? ¿No podemos hacerlo de ninguna forma mejor? De hecho, es curioso porque parece un problema muy sencillo en esencia. Yo estaba preparando las transparencias y dije, no, no, seguro se puede hacer de otra forma. Entonces, intenté utilizar una lista enlazada en la cual hacía par... No se puede. Pero sí hay esperanza. Podemos utilizar la HIP. ¿Será la HIP mucho para la última charla de la PyCon? No. La HIP lo que hace básicamente es una estructura en la cual no garantiza que el elemento de más arriba, porque es un árbol, sea siempre el máximo o el mínimo, dependiendo de si estamos hablando de una maxHIP o una minHIP. Una máxima o una mínima. Por simplificar y porque es lo que utiliza Python, vamos a considerar que es una minHIP. El elemento de arriba, la raíz del árbol, va a ser siempre el elemento más pequeño. Y también en Python, hay muchos tipos de implementaciones, muchísimas, pero una muy habitual y que tenemos en Python es una HIP binaria, en la cual cada nodo tiene máximo dos hijos. Y bueno, también hay un árbol completo porque lo vamos rellenando de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Pero no hace falta saber tanto. La HIP siempre se reordena después de una ordenación. Pongamos que introducimos el elemento 11. Pues entonces lo que va a hacer la HIP es decir, muy bien, cada nodo es siempre más pequeño que sus hijos. Esa es la única regla que importa. Con lo cual, cuando yo añado un nuevo elemento, por ejemplo 11, dice Python, es 11, es 9 más grande que su hijo, que es 11, sí. Con lo cual, todo es fantástico. Ahí te quedas. ¿Qué pasa si añadimos algo que sí rompe lo que se llama como la invariante? ¿Qué pasa si añado un 5? Que lo que entonces tenemos que decir es, es 5, es 9 más pequeño que su hijo, 5 no. Pues entonces lo invertimos. Y entonces seguimos por aquí. ¿Es ahora 5 más grande que su padre? O al revés, ¿es 7 más pequeño que su hijo? No. Entonces reordénalo. Y tenemos que llegar hasta esta posición en la cual ya sí se cumple lo que se conoce como la invariante, que es muy matemático. Y es que 3 es menor que su hijo, que es 5. Y hemos terminado. Cuando eliminamos un elemento, cuando queremos coger cuál es el mínimo, dame el elemento mínimo de la HIP, pues simplemente cojo el 3 y lo quito. Y entonces, bueno, pero necesito ahora algo en la raíz, ¿no? Pues lo que se hace es que se coge el último elemento, porque lo vamos rellenando hacia acá y de arriba a abajo, y lo movemos a la raíz. Y entonces ahora comprobamos si se vuelve a mantener la invariante. Entonces, 9 tiene dos hijos, 5 y 4. ¿Es más pequeño que los dos? No, no lo es. De hecho, el más pequeñito de su hijo es 4. Entonces, lo invierto. Así hemos conseguido que el pequeño, que es 4, ahora esté en la raíz. Y volvemos a repetir en el siguiente nivel. Y como se cumple que, aunque si 9 es más pequeño que 13, no lo es que 8, lo invertimos. Y cuando hemos acabado de propagar los cambios, tenemos una HIP que vuelve a cumplir su invariante, y en la cual se cumple lo que queríamos, que era que todos los nodos son siempre más pequeños que su hijo, y que el más pequeño, por definición, está en la raíz. Y eso mola un montón. Porque la HIP tiene todas las operaciones que nos importan, que son añadir y extraer en tiempo logarítmico. Y el salto de tiempo lineal a tiempo logarítmico es muy, muy, muy grande. En Python tenemos un módulo que implementa la HIP, aunque nadie lo usa nunca. También una propiedad que pensaba meter, pero mi consejo de sabios me dijo no. Y me lo vetaron, y quería enseñar que es que realmente una característica muy chula de las HIP es que se puede representar como una raya, es decir, como una lista de Python. Se puede básicamente aplanar, y entonces podemos trabajar en vez de con un árbol, que es muy complejo, con una simple lista. De hecho, es lo que hace Python. Python cuando quieres trabajar con una HIP y no necesitamos saber cómo funciona, le dice muy bien, esta lista vacía, por ejemplo aquí H, tú vas a ser la HIP aplanada. Y entonces con los métodos del módulo HIP Queue podemos añadir elementos. Por ejemplo, añado cuatro, añado dos, añado siete. Podéis imprimirlo por pantalla para ver lo que sale, pero nos da igual. Lo que importa es que cuando hagamos un POP nos va a dar el elemento más pequeño. En este caso es dos. Pero eso yo creo que es un poco feo, lo de crear la lista y tener que pasarla como argumento. A mí me gusta utilizar una simplificación que es una clase HIP que simplemente engloba esos métodos de antes. Entonces en el constructor creo mi lista vacía y cuando añado, cuando hago un PUSH y un POP, pues llamo los dos métodos que hay por debajo. Con esto es otra capa de abstracción más y que nos lo simplifica mucho. Porque podemos pensar en una HIP como nos importa a nosotros, que es algo en lo cual se pueden añadir elementos y se pueden extraer. Y lo que sé es que siempre POP me devolverá el elemento más pequeño. Que por cierto, si quisiéramos almacenar varias distancias, por ejemplo, en una HIP, eso propondría yo hacerlo así. Definiríamos una tupla nombrada, que es una tupla que nos permite acceder no solamente por posición, sino por nombre. Y tendríamos, por ejemplo, la distancia en kilómetros y el nombre de la ciudad de destino. Pues yo a mi HIP añado tres distancias, por ejemplo, asumiendo que las calculara bien, las distancias a Barcelona, Madrid y a Santiago de Compostela desde Valencia. Y cuando le diga, muy bien, dame la ciudad más cercana haciendo un POP, pues me dice, pues la ciudad más cercana desde aquí, aparentemente en Madrid. Y la pregunta, ¿y por qué estás poniendo los kilómetros antes que el nombre? Pues porque cuando le digamos a la HIP, dame el elemento más pequeño, va a comparar las tuplas como se comparan las tuplas en Python, que hay que tenerlo siempre presente. Se comparan elementos a elementos. Es decir, va a irse al primer elemento de las dos tuplas que estamos comparando y nos va a decir cuál de los dos elementos es más pequeño. Y como en este caso, 302 es más pequeño que 349, nos devuelve esa tupla. Es decir, solamente si los valores fueran iguales en el primer elemento, nos iríamos a la segunda, si no a la tercera. Es decir, la comparación va a ganar el primer elemento en el cual sean diferentes los valores. Y llegamos a la tercera parte. Y es el algoritmo de Dijkstra. El algoritmo de Dijkstra, si se hubiera inventado hoy día, se conocería como el algoritmo del GPS. Porque es básicamente lo que hace. 30 minutos. Perfecto. Una cosa muy guay, que estoy hablando mucho. Dijkstra inventó el algoritmo de Dijkstra. Aparentemente, según contaba él mismo, en 20 minutos. Al parecer, habían inventado en Holanda un nuevo ordenador. Y le dijeron, ¿con qué probamos esto? Nuestro hola mundo. Dijkstra, haznos un hola mundo para este superordenador que queremos probar. Y entonces, cogió un papel y se inventó un algoritmo que era un problema interesante. Y básicamente, da que pensar acerca de qué pasa cuando eres uno de los grandes genios de la ciencia de la computación. Que haces algo en un trozo de papel para probar una nueva máquina y se sigue utilizando en todo el mundo décadas después. El algoritmo de Dijkstra se utiliza para calcular la distancia más corta entre dos puntos. Bueno, formalmente, que es lo que no nos importa, cuando tenemos un grafo y tenemos unos vértices que nos conectan los nodos, pues podemos calcular la distancia entre dos nodos, la más corta. Pero eso es muy aburrido. Lo que quiere decir es que si tenemos un mapa con ciudades, si tenemos distancia entre las ciudades, podemos calcular cuál es la ruta más corta para llegar de una ciudad a otra. De hecho, si lo preferís no decimos nodos, decimos ciudades solamente. Poniéndonos un poquito más formales, realmente el algoritmo de Dijkstra no calcula la distancia más corta entre dos nodos o ciudades. Lo que hace es darnos la distancia más corta desde un nodo a todos los demás. Es decir, desde una ciudad, desde Valencia, Dijkstra nos daría la distancia, la ruta más corta a todas las ciudades. Pero bueno, como una de las ciudades está dentro del conjunto de todas las ciudades, nos sirve para calcularlo. Y el algoritmo de Dijkstra es muy sencillo. De hecho, pasé horas haciendo esta animación, así que ahora tengo que explicarla. El algoritmo de Dijkstra intimida mucho, pero es muy, muy sencillo porque era Dijkstra en su esencia. Si quisiéramos llegar del nodo S al nodo T, ¿cómo lo haríamos? Pues si quisiéramos hacerlo por fuerza bruta, nos encontraríamos con el mismo problema. Calcular por fuerza bruta todas las rutas posibles se parece un montón a lo que hicimos antes y es factorial. Con lo cual, cuando tenemos 100, 200, 500, 1000 ciudades, ya se convierte en algo que no se puede calcular por fuerza bruta. Dijkstra lo hacía de esta forma. Lo que hacía era ir calculando en cada momento cuál era la forma más rápida de llegar a cada uno de los nodos. Y entonces Dijkstra hubiera empezado por la salida. Y hubiera dicho, estoy en el nodo S. ¿A qué nodos puedo llegar desde el nodo S? Porque tengo flechitas, creo carreteras que me llevan a esas ciudades. Y entonces hubiera dicho, muy bien, pues puedo llegar a P y a U. Si llego a P, ¿qué distancia llevaré en total cuando haya llegado allí? Pues llevaré dos, ¿no? Que es la distancia que hay de S a P. Y de S a U hay tres. Con lo cual, puedo llegar a esas dos ciudades y habré tardado tanto en recorrerlo. He terminado porque ya no tengo más vecinos a los que puedo ir desde ese y lo marco como visitado. Ya he estado aquí, no me importa. Y ahora Dijkstra lo hubiera preguntado. De todas las ciudades que no he visitado aún, pero las que sé cómo llegar, que son P y U, ¿cuál es la que está más cerca del origen? Pues, bueno, dos es menor que tres, con lo cual es P, ¿verdad? Entonces Dijkstra se hubiera ido a P. Y entonces al llegar a P hubiera respondido la misma pregunta. Desde P, ¿a qué ciudades puedo llegar en las cuales no he estado aún? ¿Y cuánto me va a costar llegar a ella? Pues hubiera dicho, pues mira, Dijkstra, puedes llegar a Q. Si vas a Q desde P, como llegar a P te costó dos y vas a tardar cinco más, llegar a Q mínimo, la mejor ruta que conocemos ahora, es siete. X va a tardar, pues, lo que llevas ya, que es dos, más cuatro, es X. Y, bueno, no puedes llegar a ninguna otra porque en S ya he estado. De hecho, vienes de allí. Y termino, marco P como visitado y vuelvo a responder la misma pregunta, que es, ¿a qué ciudad puedo llegar ahora? ¿Cuál es la ciudad que tengo más cerca del origen en la que no he estado? Y es... Muy bien. Es U. Porque no he estado en U, no he estado en X y no he estado en Q. Y, bueno, la más cerca es U porque está a tres. Entonces, Dijkstra volvería a hacer lo mismo. Desde U puedo llegar ahora, puedo llegar a X también. Llegar a X, de hecho, por U me cuesta cuatro. Porque en U estoy atrás del origen y con uno más llego a X. Entonces, digo, eh, ¿puedo mejorar la ruta a X? Porque yo a X sabía llegar tardando seis, yendo por allí. Pero si vengo por aquí, tardo mucho menos, tardo cuatro. Entonces, bueno, pues, actualizo cuatro. Y digo, cuatro, mola mucho. Entonces, ahora X tengo una mejor ruta conocida, que es cuatro. Y la marco. Y repito, bueno, pues, llegar de U, llegar a V es tres. Tres más tres es seis. Y, en esencia, el algoritmo procede todo el rato igual. Voy calculando las distancias a un nodo, a todos los nodos desde el que estoy ahora. Voy calculando la distancia a todos los que puedo llegar, que no he visitado aún. Y, en caso de que encuentre una ruta mejor, actualizo. Y, repito, en este ejemplo, intenta entrar por abajo y, en un momento dado, se da cuenta de que es mejor por arriba. Entonces, nos vamos por allí. Y, si seguimos repitiéndolo, hay un momento en el cual llegamos a T. Y, de hecho, es muy fácil. Cuando llegamos a un vecino, la demostración matemática también era muy elegante, pero no nos hace falta saberla. Se puede demostrar que la ruta más corta la vas a haber alcanzado en el momento en el cual llegues a visitarte por primera vez. Ese es el camino más corto. Y, de hecho, con Dijkstra lo hemos calculado. La complejidad, y esto es una simplificación atroz, podemos dejarlo en que es n logaritmo de n, donde n es el número de nodos. Entonces, eso es muy, muy rápido. El único problema de Dijkstra, y que yo me lo encontré cuando intenté implementarlo la primera vez por curiosidad, es que las implementaciones son horrendas. De hecho, os desafío a que intentéis encontrar algo comprensible respecto a Dijkstra. Esta es la implementación que hay en la Wikipedia, en Segundo Código. Y esto me recuerda que a mí me pasa siempre, que es que yo, ¿a dónde voy? Cuando cada vez que ponen un tocho, un bloque de código así en las transparencias, veo que todo el mundo hace, mmm, sí, sí. Y, de hecho, por eso mismo yo estuve toda la vida convencido que era muy tonto. Porque era el único que no me enteraba, todo el mundo, oh, sí, evidente. Porque, de hecho, ahí, aquí, en esta matriz, hago un infinite y un undefined. Ajá, sí. Bueno, yo confieso que a partir de la línea 7 no sé lo que pasa. No sé lo que pasa en el sentido de que dejé de leer, porque no. Esta es la que está en la Wikipedia, y es triste, porque yo dependo mucho de la Wikipedia. Pero es que hay un caso aún peor, que es Rosetta Code. Que es una página web donde hay implementaciones de muchos algoritmos, de mucha ayuda en muchos lenguajes, para que puedas comprar idiomas de lenguaje de programación y demás. La implementación en Rosetta Code es esto. Por favor, cargando. Esto. Esta es la implementación de Rosetta Code, que, bueno, no llevo ni siquiera a la línea 7, y me hace sentirme muy mal. De hecho, puntos extra por el detalle del único comentario que hay en todo el programa. Ahí. Es un ejemplo de por qué hay que comentar un código, ¿no? Porque, claro, ahora lo entiendo todo. Relax UVA. Es un programa muy fácil. Esto claramente calcula la distancia más corta en un grafo. Horrible, horrible. Y, de hecho, costó mucho buscar ejemplos de cómo puedo encontrar una forma de verdad de implementar Dijkstra. ¿Cuál es la esencia de lo que hemos visto que es muy tonto? ¿Dónde no he estado aún? Allí. Pues mira a ver cuánto tarda en llegar a eso. Pues voy a proponer que lo hagamos muy, muy fácilmente en Python. Y como excusa pensé, ¿dónde es la próxima Python US? Es en Oregón, en Portland. Entonces pensé, ¿y si pudiéramos ir a Portland? ¿Y si cogiéramos el avión privado de Python España, el jet? Y como somos cuarenta y pocos de momento, cabemos y nos bajamos al aeropuerto de Portland, donde quiera que esté eso. Pues más, no voy a utilizar ningún buscado de vuelos, lo voy a implementar yo, la ruta más corta. Por supuesto, la ruta más corta en la vida real, cuando nos montamos en el avión por primera vez, decimos, eh, el avión no va en línea recta, ya está yendo al polo norte, cuando está yendo hacia América. Sí, porque por esas cosas de geometría rara, cuando tienes una esfera, la ruta más corta no va a atravesar la Tierra. Entonces, trazas una cosa con una cuerda, te lo enseñan y no te enteras cuando eres pequeño. Que resulta que la ruta más corta en un mapa, en una esfera, de verdad es esto. El avión haría esto cuando despegáramos desde Valencia y fuéramos hasta Oregón. El avión haría esto. Pero en la vida real no intentamos minimizar distancia, porque como lamentablemente no tenemos un avión privado, aún. En la vida real, el grafo se parece a esto. Salvo que pague otro, cuando nos metemos en un buscador de vuelos, lo que estamos es minimizando el precio. Aunque implique volar a las 4 de la mañana en un sitio donde no hay luz, ni sanidad, ni policía, da igual. Me han dicho que vale un euro, yo voy. En la vida real queremos minimizar el precio. Entonces, el grafo de verdad, aunque nunca lo hayamos pensado, se parece a esto. Puedo ir a un montón de ciudades, cada conexión tiene un precio. Digamos que es el mejor precio que ofrece la compañía aérea o el más barato entre varias ofertas de varias compañías aéreas. ¿Cómo minimizo eso? Y entonces haríamos esta búsqueda. De hecho, el ejemplo de antes, con unos, dos, tres, se puede más o menos resolver a ojo. Yo creo que este no. Y estamos hablando de que ya son muy poquitas ciudades. El mundo real tiene muchos aeropuertos. Pensé, ¿cómo lo hacemos? Y entonces, como hay gente para todo, y la gente tiene hobbies increíbles, porque el mundo es un lugar fantástico y no va con ironía. No, no, lo digo completamente en serio. Me parece que es precioso que cualquier cosa, hay mucha gente que lo hace y lo hace muy bien. Hay una página web que se llama OpenFlights. Y hay gente que recopila información de todos los aeropuertos del mundo, de todas las rutas aéreas del mundo, de todas las compañías aéreas, todo. Y te lo puedes bajar, puedes hacer una donación. Y dices, hey, genial. Te puedes bajar un fichero que tiene todos los aeropuertos del mundo. Y lo van actualizando con muchísimo, muchísimo esmero. Y puedes utilizarlo para... Un segundo. Puedes utilizarlo igual que puedes utilizar el fichero que tienen con todas las rutas aéreas. Y de hecho, utilizarlo es muy fácil. Es simplemente Sony 40. Utilizarlo es muy fácil. Yo propongo, vamos a crear una tupla nombrada que se llama aeropuerto, donde vamos a almacenar el código IATA, que es eso de VLC para Valencia o BCN para Barcelona. Y vamos a guardar las coordenadas del aeropuerto, el nombre del aeropuerto y el país en el que está. Creo que aquí ya se puede señalar un par de detalles que son muy paizónicos. Como por ejemplo, el argumento por defecto. Porque el argumento por defecto lo que nos permite es que... ¿Para qué vamos a pasarle otra vez un parámetro cuando es siempre el mismo? El argumento por defecto está muy bien, pero no tanto como el gestor de contexto quiz. Que en esencia es una abstracción de la entrada y la salida. Hay un escenario muy habitual que es el de quiero leer un fichero, pero tengo que garantizarme que lo cierro aunque haya una excepción. Entonces sería el típico try, accept, finally. El with, que es como abrimos un fichero de forma recomendada, lo que nos permite es que nosotros nos tengamos que olvidar por completo de cerrar el fichero. Sabemos que cuando abandonemos el bloque se nos va a cerrar. Sea porque los acontecimientos sigan su curso o porque hay algún error. Y del mismo módulo, y eso es genial, tenemos pilas incluidas y podemos, con el módulo CSV, podemos simplemente leer el fichero y entonces generar... Esto de hecho es una función pero nos va a devolver un generador porque estamos utilizando yield. Lo bueno de eso es que congelamos el estado de la función y cada vez que llamemos a la función con su next nos va a devolver la otra. Y si lo hacemos así, de hecho podemos utilizar una lista por comprensión porque nos va a simplificar las cosas. Yo no quería introducir las coordenadas de valencia a mano, lo que dije. Muy bien, voy a crear una variable que se llama airports que va a tener un diccionario en el cual asocio el código de cada ciudad, de cada aeropuerto, lo asocio con el objeto aeropuerto donde tengo toda la información que me importa. Si hago esto, el código funciona, que siempre me maravilla cuando mi programa funciona. Y podemos decir, muy bien, aeropuertos, dame VLC. Pues nos dice, en efecto, ese aeropuerto corresponde a Valencia y ahí tenemos unas coordenadas que son las nuestras, donde estamos ahora mismo. Y bueno, Portland tiene un código que nunca hubiera adivinado que es PDX y ese es el aeropuerto que está en Oregón, en Estados Unidos. Pero todo consiste en añadir capas de abstracción. Tenemos otra que son un fichero que son los vuelos. Y los vuelos tienen mucha información, pero lo que nos importa es el código del aeropuerto de origen, el de salida. Y si tiene escala o no, porque este fichero también guarda si el vuelo tiene paradas. Nosotros queremos considerar vuelos directos. Entonces digo, bueno, voy a hacer lo mismo. Voy a abrir el fichero de vuelos, que aquí lo guardé como flights.dat y voy a tener otra tupla nombrada en la cual almaceno origen y destino. Entonces, cada uno de esos objetos de la clase vuelo, lo que va a almacenar es una conexión entre dos ciudades. Si lo hacemos así, lo mismo que antes, solo tenemos que tener en cuenta que como puede ser que hubiera vuelos con paradas, pues queremos que la variación, queremos que ese valor sea cero. Solamente si tenemos el vuelo sin escala, devuelvo esos objetos y si no, lo ignoro en el fichero. Y bueno, podemos ver que entonces si digo, muy bien, Valencia, ¿qué objeto es Valencia? Pues de todos los aeropuertos, el que corresponde a esta ciudad. Y quiero que me digas todos los vuelos a los que puedo ir desde Valencia. Pues si simplemente itero sobre lo que me devuelve en GetFlight, que es un generador, y compruebo que el código de la ciudad de origen es en efecto Valencia, podemos obtener fácilmente una lista con todos los vuelos a los que podemos ir desde Valencia. Tenemos un montón de destinos. ¿Cómo elegimos ahora? Pues necesitamos un grafo. Y los grafos suelen ser las implementaciones muy, muy, muy feas. Porque lo que suelen hacer es, son más complejas de entender, porque lo que hacen es muy bien, pues tengo la clase nodo y la clase nodo tiene una clase vértice y tiene una clase distancia. Lo podemos hacer mucho más sencillo y es con una tabla hash. Porque como la tabla hash es la estructura de datos más importante conocida por la humanidad, lo digo siempre, podemos resolverlo muy sencillo. Yo lo que propongo es hacer una cosa. Voy a crear un diccionario por defecto, que ya lo conocemos, en los cuales lo que tengo es un conjunto para cada uno de los elementos del diccionario. Entonces, cuando tú me digas que conecte el nodo A y el nodo B, lo que voy a decir muy bien, pues A es uno de los vecinos, uno de los nodos a los que puedo llegar desde B y B lo es de A. Con lo cual, tengo que ocupar más memoria, pero simplifica muchísimo la implementación. Del mismo modo, cuando me digas a qué nodo está conectado este nodo aquí, pues simplemente te devolveré todo el conjunto de nodos vecinos que yo guardé. Si lo hacemos así, podemos ver que funciona, porque si digo conecta A con B, A con C y B con C, pues entonces cuando yo le diga muy bien cuáles son los vecinos de A, pues nuestra clase se va a ir al diccionario por defecto, va a ver dónde está conectado, va a ver la entrada de A y A le va a llevar a un conjunto donde están B y C. Aquí no se nos devuelve como C y B porque los sets no tienen orden en Python, ¿verdad? Entonces, bueno, para simplificarlo aún más porque no quiero pensar, dije muy bien, pues dime, vamos a tener un método que nos devuelva un grafo con directamente ya toda la información del mundo. Pues entonces cuando llamo a mi método a esta función, lo que hace es crear un grafo vacío y lo que hace es que para cada uno de los vuelos que hay en el fichero de vuelos, conecta las dos ciudades y me devuelve el grafo. Con lo cual ya puedo trabajar con un grafo, un objeto muy abstraído que me dice mundo. Y entonces yo puedo decir, muy bien, para cada uno de los destinos a los que puedo llegar desde Valencia, imprímemelo. Y se nos va simplificando aún más el código. Ahora ya obtener todos los vuelos a los que puedo llegar desde Valencia con información real, que eso está súper chulo, se hace así. Pero claro, los precios eran los que nos importaban. Y para los precios tenemos un problema y es que la información de los vuelos es la de verdad difícil de conseguir. Estuve hablando con uno de los patrocinadores ayer, gente de Skyscanner, y me dijeron que hay compañías que sí te permiten que veas los precios, pero hay otras que no porque es parte de su juego. Entonces tienes que, esa es una pelea realmente. Entonces en este caso, por simplificar, lo que dije, muy bien, pues vamos a hacer una cosa. O sea, vamos a asumir que nos cobran de forma proporcional a la distancia, que en la vida real nunca es así. Pero si lo hiciéramos así y dijéramos, muy bien, pues vamos a tener, nos van a cobrar 10 céntimos por kilómetro. Pues entonces, para calcular la distancia entre dos nodos, lo único que tengo que hacer es ver la distancia que hay entre los dos nodos y multiplicarlo por esa constante. La distancia de Habersin, esta que yo no la conocía, ni siquiera sé cómo se pronuncia bien, es, bueno, pues la distancia curva, que no es recta porque en una esfera funciona así. Y podemos ver que, por ejemplo, desde Valencia hasta Heathrow, pues si dejáramos cuál es el precio, pues nos diría, pues son 133 euros en este modelo simplificado. Y ya llegamos a Dijkstra y en tres minutos podemos implementarlo. Porque Dijkstra, lo que está haciendo nuestro código, es exactamente lo que estábamos haciendo a mano. Y es, voy a utilizar una heap, por eso teníamos que conocerla. Y entonces voy a empezar por el origen. ¿Cuál es el origen? El argumento que se llama origen. Para cada uno de los vecinos a los que puedo llegar desde el origen, voy a calcular cuánto me cuesta llegar al origen con GetPrice y voy a añadirlo a la heap. ¿Por qué necesito añadirlo a la heap? Porque esto nos simplifica un montón. Yo simplemente arrojo cosas a la heap y en cada momento diré, dame el más cercano, dame el más cercano. Si no lo haces con la heap, hay gente que lo que dice, es muy bueno, pues voy a tener una tabla en la cual voy almacenando cuál es la distancia a cada sitio. Pero te lo complica muchísimo porque luego tienes que irte allí y decir, muy bien, ¿cuándo tardaba antes? ¿Cuándo tardo ahora? Es mucho más sencillo que una heap. Yo simplemente para cada una de las distancias las voy añadiendo a la ciudad porque tengo la garantía de que siempre tendré la más baja. Necesito llevar la cuenta de que he visitado y que no he visitado. Eso lo podríamos hacer con un set y digo, muy bien, en el origen ya he estado, con lo cual, añádete al conjunto de elementos visitados. Segunda transparencia de tres de Dijkstra. Y ahora voy a repetir lo mismo que lo que estábamos haciendo antes todo el rato. Dime cuál es el aeropuerto más cercano a los que no he llegado aún. Entonces me voy a la heap y le digo, pop, dame el elemento más cercano. Y entonces nos dirá el precio, porque estamos almacenando la información de cuánto ya hemos gastado para llegar a este vecino, y nos dirá qué aeropuerto es. Y entonces decimos, muy bien, ¿he estado ya en este aeropuerto? Si ya he estado, continúe y paso a la siguiente iteración. Esto es muy sencillo, porque simplemente lo que voy diciendo es, dame otro, dame otro, dame otro. Y si ya he estado, dame otro, dame otro. Y repito, hasta que encuentro uno en el cual todavía no he estado. Esto es la forma muy eficiente y muy sencilla, desde el punto de vista conceptual, de lo que estábamos haciendo nosotros a mano, que de hecho en esencia era lo mismo, porque nosotros mirábamos todos los vecinos. ¿Hemos llegado? Pues ya está. Si el aeropuerto más cercano que había ahora era el destino, he terminado, dime cuánto me he gastado en total. Y si no, pues repito, lo que habíamos hecho antes, que se parece un montón a las primeras líneas del método. Digo, muy bien, para cada uno de los vecinos de este aeropuerto que me has dado ahora, si el vecino aún no lo he visitado, porque si no es molestarse para nada, cálculame el precio que me costaría llegar hasta allí. Es decir, lo que llevo ya gastado, más lo que me costaría llegar ahora a este nuevo vecino, y añádemelo a la JIP. Y repetimos. Bueno, por supuesto que hay que marcar como que hemos visitado este sitio. En completo, en total, el código de Dijkstra es esto. Y, bueno, por supuesto, es una simplificación. Porque la vida real tendremos que tener en cuenta otros escenarios, como por ejemplo, ¿y si no se puede llegar de un destino a otro? Con los aviones sí se puede. Pero ¿y si no pudiéramos llegar? Pues entonces ese wild true tendría que tener en cuenta, no sería un wild true, sería mientras nos quedaran cosas que visitar. Se podría retocar un poco. Pero la esencia de todo el algoritmo es ese. Por ejemplo, si decís, muy bien, pues de Valencia a Portland, ¿cómo podemos llegar? Nos dice, se puede llegar por 917 euros. Pero eso no sirve de mucho. Entonces, una modificación de dos líneas es que no quiero saber el precio, quiero saber la ruta. Pues para la ruta, lo único que tenemos que hacer es, en vez de tener en cuenta el precio, tenemos también en cuenta otra cosa, que es los nodos que ya he visitado. Entonces, si lo que tengo es una cosa que sea ruta, donde es una lista, lo que puedo hacer es ir añadiendo, para cada una de las rutas posibles, añado siempre el siguiente elemento que he visitado. Con lo cual, lo que tengo en la lista, con todo el camino que hice. Si lo cambiamos a eso, podemos ver que funciona. Y cuando calculamos la ruta desde Valencia hasta Portland, nos dice exactamente, podemos hacerlo haciendo escala en Islandia, después tenemos que parar en Seattle, en Estados Unidos, y llegaríamos a Portland. Por supuesto, como hemos utilizado una simplificación, que es que los precios son directamente proporcionales a la distancia, este algoritmo nos está calculando una ruta que misteriosamente va por aquí. En la vida real no sería así. En la vida real tenemos economía, y entonces tendríamos algunas rutas que son muy baratas, otras en las cuales hay muy poca demanda, y la ruta real no sería así. De hecho, hice pruebas utilizando páginas de verdad, y una ruta real sería ir a Holanda, y de Holanda hay un vuelo directo a Portland. Así que tendremos que hacer eso. Dijkstra decía que la elegancia no es un lujo de que puedas prescindir, sino que es un elemento que decide entre el éxito y el fracaso. Y cuando Dijkstra decía elegancia, lo he estado mirando antes para asegurarme, él se refería a elegancia en su sentido matemático, que es el de claridad y sencillez. Como último ejemplo, ¿alguien sabe que hace esto? Esto multiplica por 320, porque 2 elevado a 8 más 2 elevado a 6 es 320, y podría ser más rápido, puede que sea más rápido. De hecho, hay un principio de la gente de bajo nivel que es no ayudes al compilador, que me encanta, porque el compilador es mucho más listo que tú por definición, y menos feo. Así que tú pon que quieras multiplicar por 320, y toda esa gente mucho más lista que nosotros que ya lo he hecho antes se encargará de optimizarlo. Puede que fuera en algún escenario mucho más rápido eso. Y puede que fuera la diferencia entre la vida y la muerte. Normalmente no lo es, y yo creo que es mucho más sencillo decir x por 360. Y para cerrar, conmigo estaría de acuerdo Douglas Jones, que decía que el algoritmo más rápido, casi siempre se puede reemplazar por uno un poquito más despacio, pero que es mucho más fácil de entender. Yo prefiero multiplicar por 320 que trabajar con potencias de 2, desplazando a la izquierda y cosas así. Y eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias.